El ingeniero Luis Luje se encuentra al frente del gas parroquial del Chaupi y nos informa de las actividades realizadas por la Junta durante estos meses de administración. Buenos días, pues primeramente dando gracias a Mejía TV que nos ha dado la apertura para indicar los trabajos que hemos estado realizando como gobierno autónomo descentralizado de la parroquial Chaupi. Se puede desaltar lo siguiente, hemos estado realizando en estos 8 meses de gestión primero hemos realizado la readecuación de las instalaciones del GAT también hemos realizado el mantenimiento del salón de usos múltiples también se ha podido realizar reempedrados en las vías alternas de la parroquia que son de los barrios como son el barrio Yuyuchis, el barrio Champamba Zumba, el barrio Llano Largo también hemos realizado importantes trabajos en las vías alternas de cada uno de nuestros barrios con la maquinaria del Consejo Provincial en las cuales hemos realizado trabajos de cuneteo y resanteo en todas las vías para así poder brindar un mejor traslado de cada uno de los productos y por ende de cada uno de los moradores de la parroquia. En estos sectores nosotros pudimos realizar los trabajos proporcionándoles el material y la mano de obra en cada barrio en base a las necesidades y requerimientos que necesitaba cada uno de ellos. El arreglo del infocentro se pudo realizar gracias a un convenio que se realizó entre el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia y con la junta de agua potable de la parroquia Chauqui, en la cual se llegó a un convenio por el lapso de un tiempo indeterminado en el cual se puede utilizar esas instalaciones hasta que se pueda construir una propia infraestructura para que se traslade el infocentro de manera definitiva. El infocentro que se pudo gestionar en esta administración está funcionando desde estimadamente hace unos seis meses atrás el cual cuenta con 20 computadoras, un servidor, un infocus, que todo esto contribuirá para el desarrollo sobre la informática de cada uno de los estudiantes de la Escuela Italuz de Milesa. Sí, la rendición de cuentas le dimos lugar el día 6 de marzo del presente año en la cual cada vocal del GAT parroquial y el señor presidente rendimos cuentas al pueblo ya que es algo que nos enorgullece el manifestar el trabajo que cada una de las comisiones ha ido realizando. En la Comisión de Medio Ambiente y Productividad está a cargo del señor Fernando Salazar, en la Comisión de Vialidad y Fiscalización está el ingeniero Luis Luje, en la Comisión de Equidad y Género está la señora Jimena Gómez y el señor presidente que dio una información general acerca de todas las obras que se están realizando o están en proceso de ejecución dentro de la parroquia. Como decisión unánime creo que de toda la parroquia la mayoría de gente está de acuerdo con las actividades que nosotros estamos realizando y para lo cual también pusimos una mesa de sugerencias en las cuales todos los pobladores de la parroquia estaban indicando sus sugerencias de posteriores trabajos que nosotros podíamos realizar durante la administración 2014-2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!